¡Wow! No cabe duda que como la ciudad de México, no hay dos. Este lugar ha albergado poblaciones desde hace más de 2.000 años. Es una ciudad milenaria. Lamentablemente, a lo largo de la historia, la contaminación del aire y del agua ha ido en aumento. Y la violencia contra las mujeres continúa. La buena noticia es que el movimiento chilango está listo y luchan por las causas que te representan. Acá en las alturas andamos bien puestos para regular. ¿Verdad, Angelita? ¡El movimiento chilango está listo! ¡Vota Movimiento Ciudadano! ¡Vota Movimiento Naranja!